Hoy vamos a comenzar el mes prácticamente de Santa Rosa de Lima, el 30 de julio, para concluir el día 30 de agosto, como bien sabemos, con la fiesta patronal de toda la comunidad. Es así como con la misa de horas 21, hoy vamos a realizar el hecho mismo de sacar la imagen desde donde se encuentra hoy y ubicarla en su pedestal, donde va a quedar expuesta durante todo el mes, para que así de esa manera esté también un tanto más cercana a la veneración y al culto de todos los que propiamente rinden su homenaje en este tiempo de agosto de Santa Rosa. Y a partir de mañana ya comenzamos a desandar lo que significa el programa de Santa Rosa del mes de lo que nos restaría los últimos días de julio, el último día, y después todo lo que es el mes de agosto comenzando por el día primero, por cierto, el viernes, para así de esa manera, desembocar después, el día 20 de agosto, con la recepción de las imágenes de Santa Rosa Peregrina y del Cristo Peregrino. Y hoy se encuentran en el barrio 25. Precisamente en el barrio 25 de mayo, después de allí van a ser llevadas hasta el barrio Soem, para que así continúe su recorrido por los otros barrios de aquel sector. Y lógicamente que el día 21, volviendo a nuestra novena, vamos a iniciar el primer día de la novena hasta así concluir el día 29 con la celebración de la misa de primeras comuniones y ya dejando todo dispuesto para el día 30 tener el día sábado la fiesta concretamente en nuestra comunidad. Bien, las instituciones, bueno, sabemos que van a venir un día, que ya está estipulado, ¿los del sector de la banda este va a tener un día en la parroquia Virgen del Valle o van a venir también para aquí, para la parroquia? Están todos convocados, por cierto, para centrar toda nuestra celebración acá en nuestra comunidad, por cierto, ¿no? O sea, de hecho, es una invitación abierta para toda la comunidad, por tanto, están todos invitados para la participación, ¿no? Bueno, o sea que estamos ya viviendo, y además un clima que nos está acompañando. Por ahora, sí, nos está acompañando un clima, pero como bien sabemos nosotros, o sea, el Valle es tan variable, tan cambiante, y lo vamos experimentando. Así que, bueno, de eso yo siempre digo, se encarga Santa Rosa de Lima para el tiempo del novenario y también para el tiempo de fiesta. Así que, bueno, cualquiera sea, seguimos haciendo la novena, según las variantes del tiempo. Si podemos hacerlo afuera, bien, y si está demasiado frío, pues lo haremos dentro del templo, como lo hacemos en otra oportunidad. Claro que lo ideal sería que lo podamos hacer prácticamente afuera, de tal manera que todos puedan participar, porque, lógicamente, el templo es chico y cuando hay una concurrencia masiva, resulta muy pequeño. De todos modos, bueno, eso no lo podemos decidir nosotros, sino, lógicamente, el tiempo como se vaya presentando y como lo vayamos también acomodando para tal circunstancia, ¿no?